El Secretario de Planeamiento del Gobierno Provincial ha confirmado que el 25% de los hogares tucumanos ya han hecho el censo digital. Hoy se lo puede llenar digitalmente en la casa, cada uno por computadora. Y es tan alto el número de gente que está dispuesta a hacerlo que ya en la provincia hemos arribado a un 25% de la población, de los hogares tucumanos, ¿no es cierto?, que puede hacer el censo, que haría el censo, que lo ha hecho. Estamos hablando de 93.000 hogares. Y este es el promedio. Hay municipios, a raíz de la tarea coordinada y conjunta que estamos haciendo, digamos con algunos funcionarios, intendentes, delegados comunales, hay algunos municipios como el de Simoca, por ejemplo, que ya está en un 55%. Otros que han pasado el 50%, como La Cocha, Leales, el municipio de Llarabuena está cerca de 40%. Así que bueno, esto la verdad que a nosotros, digamos, que estamos organizando, que estamos en la coordinación, en la organización de todo esto, es una gran alegría. Creo que también es sintomático de toda una innovación que ha estado sucediendo en el mundo en general, en nuestro país, digamos, luego, y en nuestra provincia. Es decir, la gente hoy tiene un acceso a lo digital, ¿no es cierto?, muy importante. Así que no podemos más que seguir instando a los tucumanos, digamos, a que se sumen a esto.